Esto dice Para que no se etiqueten en sus historias mi gente ¡Ánimo! ¡Ánimo! El eterno enamorado de tus ojos Llenaste de luz en todos mis sueños Hiciste revivir un mundo nuevo Con un álbum sincero Ahora Con todas estas puestas del corazón Digo en amor Te quiero Las álbumes Marquitas de mi vida estoy junto a ti Soy muy feliz Contigo Marquitas de mi vida estoy junto a ti Másましょう Tome 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 iento Ahora, ahora, todas estas fuerzas del corazón, tengo un amor en el cielo. Ahora, ahora, todas estas fuerzas de mi vida, estoy junto a ti, sueño infeliz, contigo. Ahora, todas estas fuerzas de mi vida, estoy junto a ti. Ahora, todas estas fuerzas de mi vida, estoy junto a ti.